La tercera generación de perfumería Venegas Cuarta generación que data de 1908 Pues un matrimonio de todos los que eran nuestros abuelos Deciden, mejor dicho, van a París Después de un periplo de la Itona de ir a la Argentina De vivir una vida pues muy aventurera pero muy pasional Porque hay que entender que en aquella época las dificultades eran muy grandes Don Francisco Venegas, era el nombre de la Itona Y doña Justa Echeverría Y deciden los dos, una vez casados El poner algo que les había fascinado en Londres Y era lo que allá denominaban los barbershops Y como entonces ya empieza a destajar lo que era la Belle Epoche en San Sebastián Deciden poner una pelujería Que era la traducción de lo que era la barbershop Una pelujería de notable estilo inglés Hay una serie de artículos que ellos compraban directamente en París Entonces, todos los utensilios que se utilizaban Eran de la firma Bajara de cristalería parisina Los abuelos, Francisco y Justa, decidieron poner a cada siguiente una caja Con un letrerito, que entonces eran aquellos de porcelana con su nombre Y dentro tenía sus cepillos, sus navajas, sus peines San Sebastián, como estaba vecina a Diarris Era un puente y había un gran casino de juego Nos remitimos a la Belle Epoche Toda la aristofracia que veraneaba en Biarris Veraneaba en San Sebastián también Instalan en Peña Florida, Esquina Garibay Nos han contado que alrededor solo había hierba Cuando se instalaron no había más edificios El casino ya estaba Y el casino se inaugura con todo el esplendor Es la época en que no hay fronteras Hay unos perfumes en el mundo Y me gustaría llevarlos al negocio que hemos abierto De ahí empiezan unas relaciones comerciales Directamente en París Y lo traen todo el artículo aquí Apoyado directamente con las casas madres Y damos testimonio de la importancia del siliente que había en la época Y del nivel de esa aristofracia que veraneaba y vivía en San Sebastián Esto es un tamaño de extracto Que yo creo que aquí hay un cuarto de litro fácil De perfume Que eso ni hoy en las casas madres se lo hacen Nadie, nadie lo hace Los frascos siempre se hacían en las mejores cristalerías de París Bien se dio a Bacadá o Lalique o San Luis Con lo cual fijaros el tiempo que ha transcurrido Esto puede ser de 1912 Viene la guerra Esta época de esplendor se dejaba Ponen fronteras Y hay una revolución Hay una crisis Muy importante Hay la dificultad de paso a otros países Porque ya hay unos aranceles de aduana Encarecen el producto Y viene la prohibición De que el producto de fuera se vende aquí Vuelvo a los que usos y costumbres de la época Época gris Época pobre Época de fríos De que no había nada en la cornoera Y hay la época de los Traperlo Y nuestros abuelos Han tenido esto Se plantean el decir Bueno, hemos visto que la aristocracia Lo puede comprar Pero ayer lo publico Que existe en San Sebastián Al cual queremos también dar un servicio Y ya empiezan a incorporarse firmas en España Como más bien de origen americano Nuestro padre, como era podólogo y practicante de la época Le trasladan a Bilbao Como sargento de militar en el hospital Y le conocen a nuestra madre Que era enfermera y su mentista se casaron Y entonces nuestra madre deja el bocho Y se viene a Donosti Y en Donosti Pues nacemos nosotras dos Recibe Y su clientela la conforman La clientela que había en peluquería La tenían en podología Generalmente Y entonces ella dice Yo voy a viajar Yo voy a ir trayendo cosas Que veo que no están incorporadas Y vamos a traer Lo que son complementos Pero ella es una artista Crea una sección De pañuelos Dirige Lo que es la confección de pañolería Que entonces No había Había poco Valenciaga era cliente de la peluquería Entonces Claro Valenciaga venía O llamaba Iba a la retaria A cortarle el pelo a él Pero cuando venía él Siempre regalaba un pañuelito Al pelujero que iba Entonces Nuestra madre Sigue un poco El espíritu De los abuelos Y dice Bueno Aquí hay que crear Una pañolería Y le da Una revolución A lo que es La venta en perfumería Entonces Había mucha pasión Nosotros creemos Que cuando hay pasión En algo Siempre hay un éxito Acompañado Nos manda a París Para estudiar Claro Porque en España Ya empiezan a A venir Firmas de cosmética Vamos a una escuela De primera línea Es una escuela muy dura Compartimos clases Con alemanas Con inglesas Con finlandesas Y ya hubo Una revolución Se deja la pelujería Porque hacemos Un replanteamiento Nuestros padres Ven el enfoque Que tenemos nosotras Desaparece la peluquería La podología Sigue con Mi Aitona Con su padre Y Entra en la cabina De belleza En el establecimiento Y ya la perfumería Toma el protagonismo Es la época de los Beatles Desaparece Aquí no se puede Volcar pelo nadie La gente empieza A bajarse la barba Son otros modos Ya no venía el cliente Se de todos los días A afectarse a navaja Y una serie de anécdotas Que todos las hemos vivido Y que el cliente este De toda la vida Pues desaparece La colonia de la casa La colonia de los abuelos Era de un litro Pero el litro Hoy en día No es manejable Y además Los usos de la familia Ahora es mucho más personalizado Cada uno Le gusta su colonia Porque aquello nació Como la colonia de la familia Y lo soñamos Lo imaginamos Porque al fin y al cabo Un perfume O sea Un nariz Crea algo imaginado El frasco es el vestido Del perfume Siempre hay En el nombre Y en el frasco Un mensaje Una comunicación Nueva el bar Que nos anuncia Lo que vamos a descubrir De hecho El frasco es el vestido El frasco es el vestido De hecho